¿Cuánto interrogaba tu intuición? ¿Por qué no entendía la razón de tu silencio? Que ha atormentado el interior Cuando mi arrogante corazón Decidió entregarse a tu amor Yo me di cuenta Que has construido en mi futuro algo mejor No miraré atrás Ni aún por un instante A ti me aferraré Porque vas adelante en ti Yo confiaré Comienzo a caminar A donde tú me lleves Ya no es mi voluntad Sino lo que tú quieres en ti Confiaré Ya no queda duda en mi interior Has asegurado el corazón Que vas de frente Nada me detiene Me has dispuesto los tiempos Y este es mi momento No miraré No miraré atrás Ni aún por un instante A ti me aferraré Porque vas adelante en ti Confiaré 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 Resistiré Tu gracia me conforta Tú eres fiel Tú cumples tus promesas Ya no hay temor Ya no hay temor Porque tú vas conmigo En ti confiaré En ti confiaré 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 En ti confiaré En ti confiaré 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 Confiaré